Voy a grabarlo, que ahí me pidieron que lo grabe. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se acuerdan del año pasado que vimos algo de Afrasat Jalá? ¿O no se acuerdan? ¿Un poquito del tema? No, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de no tocar nada parecido, aunque sí, como se trata de la Jalá, vamos a tocar algunos puntos que sí son parecidos, ¿no? O sea, pero traje unos temas interesantes que ya no son iguales para diferenciar, ¿no? Pero es algo interesante y muy bonito el saber el por qué hacemos la Jalá y por qué es una mitzvá que nos corresponde a nosotros como mujeres, ¿no? Entonces, si empezamos y retrocedemos en el pasado, en la creación, Akadosh Baruj Hu creó al hombre y a la mujer como en uno. Los creó pegados. Y dice el Midrash que Hashem los separó, porque vio que el hombre, que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está solo, se vuelve egoísta y necesita aprender a dar. Entonces, ahí en ese momento que Hashem dice que no es bueno que el hombre esté solo, lo separa. Y fíjense qué interesante. ¿Cómo creó al hombre antes de crearlo? Tomó barro, ¿no? Tierra. Amasó. O sea, tomó Jalá. ¿Qué hizo? Leafrish Jalá. O sea, separó. ¿Qué significa Leafrish? Separar. Separar. Separó Jalá del mundo y de ahí creó al hombre. Es algo interesante. O sea, hizo la masita de la tierra y de ahí creó al hombre. Ahora vemos algo muy interesante. Ve a Hashem que el hombre, no es bueno que está solo, lo separa. Y en ese momento que lo separa, ¿qué pasa? Hay una separación de sentimientos y también física. Entonces, hace dos personas separadas, pero al momento de ser uno, ¿qué dice? Se complementan. Y dice, y serán una sola carne. Vuelven, como la Jalá se une y se trenza, se hacen uno de nuevo. Entonces, por eso también es la trenzada de la Jalá. Pero, ¿qué pasa? En el momento que tiene, Akadosh Baruj Hu crea a la mujer y hay un dicho, ¿no? A Dios crea al hombre, viene la mujer y crea. Y todo lo descompone, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Biduc, antes de Shabbat, Javá hace pecar al hombre. Ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿es culpa de Javá? Pues yo creo que una mano no aplaude sola. Claro que no, pero aparte, ¿qué hubiera pasado si en ese momento Adán no cae? Pudo haber no caído, ¿verdad? Tenía un libre albedrío de no caer y de haber dicho no. Y hacer Teshuvah en ese momento, y si en ese momento hubiéramos hecho Teshuvah, entonces otro gallo hubiera cantado. Todo hubiera sido diferente. Pero el coje de ese alab es mucho más fuerte. Exactamente. Pero yo creo que la verdad es que no vaya a Dios porque es lo que Dios quería. Pero tenemos libre albedrío y en ese momento pudimos haber hecho Teshuvah, pero no lo hicimos. Pero fíjense qué interesante, aquí empieza la culpa, la culpa. Siempre tratamos de echar la culpa al otro. Viene Javá y le echa la culpa a la serpiente. Viene Adán y le echa la culpa a Javá. No, pero sin embargo está en nosotros mismos nuestro libre albedrío decidir si sí o si no. A veces el yachararra es muy fuerte, pero es una de las pruebas que Hashem nos pone. Ella podía haber creído en Hashem y tener fe en Hashem y no haberle creído a la serpiente que le dijo, la empujó y le dijo, viste que no te mueres. Ella aumentó a decir que si lo tocas se iba a morir, pero no. ¿Cuál era la verdad? Que si lo come entonces se iba a morir. Y entonces la serpiente le empujó y dijo, ya ves, la tocaste, no te moriste. Que todo es mentira. Pero no tuvo fe en Dios. Entonces ahí también empieza en nosotros mismos. Tenemos que tener siempre fe en Hashem. Lo que Akadosh Baruj Hu te dice es lo que tenemos que hacer. No empezar con los chismes y habladurías que la gente luego habla sin saber porque no tiene bases o fundamentos y te inventan cosas y, oye, espérame. No me inventes. Quiero yo misma saber. Voy a investigar si es cierto. Le voy a preguntar a mi Rav. Le voy a preguntar. Voy a checar en la Torah. ¿Por qué voy a guiarme con lo que la gente dice? A veces la gente le pone sal y pimienta a las cosas y realmente no son como deben ser. Y en ese momento, nosotros nos estamos fiando de los chismes de la gente. Y ahí empieza todo el Ashonarrá y empieza toda la polémica y toda la problemática en el mundo. Cuando nosotros nos dejamos de guiar por el problema, la culpa, entonces cargamos siempre ese yugo. Pero debemos aprender a tener el libre albedrío y tenemos que aprender también a discernir por nosotros mismos y a investigar. No podemos basarnos nada más en lo que escuchamos. Entonces, de aquí aprendemos que la serpiente le dijo o sea, el Javá aumentó para no caer y todo lo que se vino, ¿no? O sea, entonces esto, en el momento que nosotros de alguna manera fuimos culpables, tenemos que hacer un Tikún. ¿Qué es un Tikún? Un arreglo en este mundo. ¿Cuál es el arreglo en este mundo? Esto. Hashem sacó halá del hombre, lo formó, creó al hombre, luego ¿qué hizo? Sacó halá del hombre y nosotros venimos a descomponer. ¿Por qué? Porque trajimos juntos, fue sociedad de entre hombre y mujer, trajimos la muerte al mundo porque si no, no hubiera habido muerte. Entonces, para dar vida al mundo, ¿qué necesitamos hacer? El Tikún. Uno de los Tikunes es la halá. ¿Y qué Tikún tiene el hombre? Estudiar Torah. Estudiar Torah. El Tikún del hombre es estudiar Torah porque la Torah trae este, también vida al mundo y sostén todo el mundo, es lo que sostiene el mundo también. Ahora veamos algo muy interesante también. O sea, ya vimos que Hashem sacó halá de la tierra, sacó también del hombre y creó a la mujer. Venimos, pecamos. Dijimos que, ok, no nos vamos a echar la culpa, vamos a tomar una responsabilidad en este mundo, ahorita, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No nada más hacer halá. ¿Qué es la halá también? ¿Qué dijo Akadosh Baruj Hu? Con el sudor de tu frente, comerás el pan. Que antes lo sacamos del fruto, del árbol también, el árbol también sabía al fruto. Podíamos comer hasta las ramas, el tronco, sabía fruto. Todo bajó, desde la tierra, todo bajó en ese momento. El nivel de Adán bajó, Javá bajó, las frutos bajaron, la tierra bajó, todo bajó. ¿Para qué? Para que el hombre sacara y tuviera que generar de la tierra sus frutos. Entonces, ese también es el Tikún, de que con el sudor de tu frente trabajarás y comerás el pan. Entonces, por eso también molemos los granos, hacemos el pan, sacamos la halá y bendecimos. En ese momento que hacemos eso, tenemos que también agradecer a Hashem y pensar en el Tikún que tenemos, de que pudo haber sido que no necesitábamos hacer todo ese trabajo para tener nuestro sustento. Y está escrito algo muy bonito que dice, en Kemach, en la Torah, y también, dices, no hay harina sin Torah y no hay Torah sin harina. ¿Qué es harina? Harina es el sustento. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que no hay sustento con la Torah y Torah sin sustento? ¿Qué significa? Ustedes me pueden decir ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver la harina con la Torah? ¿Pero qué tiene que ver? Si no hay parnazá, ¿no hay Torah? No. Pero sí, es verdad. Cuando nosotros no tenemos sustento, no puedes estudiar Torah. ¿Por qué no tienes energía? Porque no tienes ni energía, ni cabeza, ni nada. Tiene que haber un sustento para estudiar Torah. Entonces, la gente que te dice que tienes que estudiar Torah y no trabajar no es un balance. ¿Por qué? Porque tienes que vivir. Tiene que haber un balance. Hay hajamim que dicen que el balance adecuado es ocho horas estudio, ocho horas trabajo, ocho horas dormir. Ese es el balance equitativo que es lo más correcto. Pero, si no tenemos sustento, entonces no tenemos cabeza para poder estudiar. Entonces, tenemos que tener ese balance. Ahora, ¿qué significa sustento? No nada más es la comida. Sustento es todo lo que es palpable. Todo lo que es nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras cosas materiales, la casa, la comida, la ropa, los coches, todo eso es también sustento. ¿Por qué? Te dice, el balance entre lo espiritual y lo material. Si no hay un balance entre lo espiritual y lo material, cae a puro materialismo o puro espiritual, que tampoco es bueno. Entonces, vamos a ver en la jala el enlace, que es el trenzado también de lo espiritual con lo material. Y ahora, ¿por qué también es la trenza? Porque Akadosh Baruj Hu, en el momento que pecó, que pecaron, dijo, fíjense, Akadosh Baruj Hu, tan misericordioso, tan bueno, así como puso el arcoiris de colores para llamarnos la atención, de que estamos equivocados, aquí es la trenza. Akadosh Baruj Hu trenzó el pelo de Jabá como para recibir el Shabbat con alegría. Cuando se dio un cuento que estaban desnudos, que habían pecado, la vistió para recibir el Shabbat y le trenzó su pelo. Entonces, también de ahí sale la trenza y para la unión de Jabá y Adán, que es una mitzvá en una pareja de estar juntos en Shabbat. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Cuántos ingredientes tiene la Jalá? Siete, ¿no? Siete. Sí. El número siete es muy importante. Son los días de la semana también. Los días de la semana, ¿cuándo pecó? ¿Cuándo pecaron? Era el Shabbat. Exactamente. Son los días de la semana los siete ingredientes de la Jalá, pero todos los siete ingredientes de la Jalá tienen un significado. Entonces, vamos a ver qué es el significado de cada cosa. Pero vamos a ver. Debemos de saber que nadie te pone una pistola para pecar. ¿Ok? Es propia decisión. Que el Yetzirah te gana es tu decisión, pero tú te puedes detener y tú te puedes abstener. Tenemos que saber que la mayor Teshuvah, el mejor arrepentimiento, y ahorita que estamos en los días de arrepentimiento antes de Rosh Hashanah, pues, con amor. Cuando tú haces Teshuvah con amor, es el nivel más espiritual y más elevado para poder llegar a Kadosh Barujun. Cuando tú haces Teshuvah por temor, también es reconocido y también es aceptado, pero no hay mejor nivel que con amor. Entonces, aquí vemos que tenemos que también reconocer y aceptar las cosas con amor. Entonces, es la más elevada. Entonces, eso es como la Jalá, que también se eleva. Lo más elevado, vamos a ver qué pasa con la Jalá que se eleva, que es la levadura. Ahora, con esta manera de nosotros sacar Jalá es una manera de elevar el mundo también. ¿Ok? Y de esta manera reparamos el daño que Javá hizo y Adán también, porque fue una sociedad de esto, ¿no? Ahora, vamos a a ver qué qué significa todo esto. Vamos a ver de qué. Dijimos que la Jalá, para que sea Amotzi, está hecha de los cinco gramos. ¿Cuáles son los cinco gramos? Trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Son cinco gramos. Si estos cinco granos son mezclados, molidos, y mezclados con agua y los ingredientes de la Jalá, es Amotzi. Si le ponemos otros tipos de ingredientes o más jugo o más lo que sea, ya es Mesonot. Pero aunque sea Mesonot, al momento de mezclar y hacer la masa, también necesitamos sacar la Jalá. Y al momento que nosotros sacamos la Jalá, es como si fuera un corban, como el Kohen Gadol, que separaba también el diezmo, toda la gente separaba el diezmo y el Kohen también separaba las primicias y todo en el Betamigdash cuando se hacían las ofrendas, es lo mismo como si nosotros estuviéramos ofrendando también. Traemos una ofrenda como de perdón para que a Kodosh Baruj Hu nos perdone el mal que hicimos. Entonces, vamos a ver qué pasa con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Esponja, la masa, ¿verdad? ¿Qué pasa si le echamos mucha agua fría? A lo mejor ya no esponja. Si le echamos agua caliente, muy caliente, ¿qué pasa? Tampoco va a esponjar. Entonces, ahí nos damos cuenta también que en la vida necesitamos ni muy, muy, ni tantán. ¿Qué significa? Que si le ponemos demasiado crema a los tacos, también la vamos a regar y si le ponemos demasiado también cosas malas, otras cosas, también la vamos a regar. Tiene que haber un balance, el balance entre lo espiritual y lo material, el balance entre lo bueno y lo malo, el balance en nuestra vida en todos los aspectos. Ese es el momento de que se esponja, ¿no? ¿Qué significa esponjarse también? Es la gaba. ¿Qué es la gaba? ¿Quién sabe qué es gaba? Orgullo. El orgullo. ¿Qué es la gaba? ¿Es bueno o es mala? Es bueno para una cosa y es mala. ¿Cómo por ejemplo para qué? Para que te respeten, digamos, ¿no? No, o sea. Orgullo para ser respetable. ¿No? Ajá. O sea, para ser respetable. O sea, depende cómo enfoques las cosas. Todas las virtudes, o sea, todos los defectos pueden ser virtudes y todas las virtudes pueden ser defectos. Depende cómo enfoques las cosas. Ok, la gaba de la jala es un balance entre lo espiritual y lo material. Como dijimos, en Pesach la gaba es mala porque estamos sacando todas nuestras cosas malas de en Pesach, ¿no? Aquí la jala es el balance de lo espiritual y lo material. Es el balance entre lo bueno y lo malo, entre lo salado y lo dulce, entre lo caliente y lo frío. Es neutral. Si nosotros ponemos más calor, se quema. Si ponemos más frío, no, ya no sube. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos enseña que para todo en la vida debemos de tener ese balance. No podemos irnos entre... Es como está escrito en la Torah, que dice, ni a derecha ni a izquierda te volverás, irás por este camino. Esa es la Torah. Y me en quemach en Torah. Así es, el balance perfecto, el trenzado perfecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre el cielo y la tierra. Esa es la jala, el balance perfecto, el trenzado perfecto entre estas cosas. Ahora, vamos a ver qué es la levadura. Dijimos que es la gaba. Dijimos que es bueno el orgullo para... Ay, mira, estoy orgullosa de fulanito tal que estudia mucha Torah. Estoy orgullosa de los hechos que ha hecho, de los alcances que ha llegado en X estudios, en tal cosa, en su producción, en su fábrica, en su trabajo, en todos los aspectos, pero no podemos enorgullecernos de las cosas. Ah, yo soy fulanito tal y me enorgullezco por ser esto y soy más que todos y voy a ser prepotente. Este tipo de orgullo es malo, pero el orgullo para las cosas buenas es siempre positivo. Entonces, ese es el balance de la levadura. Eso es la enseñanza que tenemos de la levadura. No nada más de eso, si también tenemos que saber que esa elevación de una cosa balanceada es la elevación más productiva que tenemos. La elevación espiritual, la elevación emocional, la elevación en todos los aspectos, hasta en nuestro trabajo. Cuando tú te elevas por sobre todas las cosas, pero siempre con ese balance, teniendo la Torah siempre y el irachamayim en nuestras manos y delante de nosotros es cuando nos vamos a encaminar siempre, ven. Y esa es la elevación de la jala. Como dijimos, el trenzado perfecto del balance, ¿ok? Ahora, vamos a ver también qué es elevación. ¿Quién me puede decir sinónimos de elevación? No. ¿Altura? No. ¿Subida? ¿Superación? ¿Subida? ¿Ascender? ¿Ascender? ¿Sublimar? ¿Puede ser? ¿Enaltecer? ¿Enaltecer? ¿Qué más puede ser? ¿Exaltación? ¿Exaltación? Sí. Todo eso, fíjense qué bonitas palabras. Esa es la elevación que es de espiritual. Cuando nosotros bajamos esa elevación, entonces va a ser productivo y positivo para nosotros. Ahora, vamos a ver qué es el agua. Vida. El agua es vida, ¿verdad? El agua, ¿qué es el agua también? La Torah. El agua está comparada con la Torah. El agua fluye, el agua cuando está estancada, ¿qué pasa? Se echa a perder. La Torah siempre avanza, siempre te eleva, siempre te va a alimentar el alma. La Torah hace que el alma se eleve. Es lo mismo, la halá se eleva, el alma se eleva. Cuando no hay alma en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo se cae. Entonces, mientras está prendida el alma, es como la vela que está encendida, la luz que sube. Entonces, es la elevación también lo mismo. Ahora, la Torah, dijimos, está comparada con el agua. El agua no ha cambiado desde el principio de la creación, sigue la misma. ¿Cómo es el agua? Transparente, cristalina, da vida. La Torah también da vida. ¿Y qué pasa con el agua? El agua es la mezcla de todos los ingredientes. ¿Qué pasa si tenemos todos los ingredientes de la halá y no hay agua? No se mezclan, no podemos hacer la masa, no podemos hacer esa separación que Hashem hizo con Adán y con Javá, para Javá. No podemos mezclarlo tampoco. El agua con una mezcla perfecta es el balance de la Torah. Cuando nosotros estudiamos Torah y nos balanceamos perfectamente en la Torah y no nos vamos más a la Torah, que a lo Parnasá y a estas cosas, ese sublime nivel perfecto es como el agua que te va a dar vida. ¿Qué pasa con un con un Bajur Yeshiva que le dedica más tiempo al estudio en la Torah? Debemos de saber que en todos los aspectos el balance perfecto, el Bajur Yeshiva tiene que estudiar el tiempo adecuado, trabajar, tiene que traer su Parnasá, si nada más se dedica al estudio y tiene el sustento de sus padres, pues a lo mejor no es malo, pero cuando no se dedica al estudio y no trae sustento a la casa, está mal, porque debe de traer ese balance. La persona que se sumerge en la Torah y se olvida de que hay Beinadam todo lo que todo lo que es Beinadam no sirve. Entonces tu Torah no va a servir si tú no cumples la Torah. ¿De qué manera cumples la Torah? Beinadam con tus compañeros, con tu esposa. Si en la casa no hay alegría, tu Torah no vale. Entonces si no hay ese balance, el balance perfecto que dijimos de la jala trenzada, no va a haber, no es buena la Torah. La Torah siempre es buena cuando existe ese balance. Si el esposo se olvida de que hay una esposa en la casa y se dedica a la Torah, su Torah no vale nada. Los que les paran por estudiar ese es un trabajo. Ese lo consideramos como su trabajo, pero tiene que traer sustento a la casa y si no hace feliz a la mujer, entonces tampoco sirve. Acuérdense que el sustento de la casa es por la alegría de la mujer. Si la mujer está en la casa feliz, el sustento llega solo. Así está escrito. ¿Y qué dice? El embarazo, el parto, la manera de parir, digamos, ¿de quién es el sejud? Del hombre. Así está escrito también. Si el parto es suave y fácil, es por el sejud del hombre. Si la parnazá llega siempre a la casa, es por el sejud de la mujer. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ticún. Lo mismo de la jala. Es difícil la parnazá es culpa de la mujer. De alguna manera, sí. De alguna manera es parte de. Pero si el esposo no la hace feliz, quiere decir que no va a haber nada, ¿no? No hay ese balance. Entonces, primero que todo tiene que haber ese carnazá. ¿Es para aquella parnazá? Claro. Pero entonces el hombre la tiene que hacer porque no puede ser feliz sin ponerlo y sin él. Bueno, primero que todo debemos de saber que la mujer, la mujer, ante todo, la mujer... Y todo. para que el esposo te haga feliz, tú primera tienes que estar feliz. Tú tienes que estar contenta de lo que es que da. Primero que todo tenemos que saber eso. ¿Qué tienes alrededor? Muchas veces hay cosas más, ¿no? Nada. Primero que todo... ¿Qué haces? ¿Se va a sufrir la señora o qué va a hacer? A la fuerza tiene que tener alegría manejar su casa. Ella es la base de la casa. Aparte dice, el hombre... No es bueno que el hombre esté solo. La mujer no dice eso. ¿Por qué? Porque la mujer se complementa sola de alguna manera. La mujer es la que trae la vida al hogar, la mujer es la que trae la Torah al hogar, la luz al hogar. Y así dice, una casa... Dice, la sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Si no hay eso, no hay casa. Entonces, la mujer es la que construye todo. Pero, si el hombre hace feliz a la mujer, entonces va a estar esa jojma explotada al máximo, a la máxima potencia para que la casa sea construida por esa mujer, por la sabiduría de esa mujer. Ahora, vámonos al otro ingrediente, sal. ¿Qué es sal? La sal es lo mismo que el agua. Pero, así como el agua no ha cambiado desde su inicio de la creación, la sal tampoco ha cambiado. Así como sale del mar, es como va a nuestra mesa. Ya hay unas que la refinan y la hacen... Pero la sal es la sal, no cambia. Es lo mismo. ¿Qué hace la sal? Conserva. ¿Qué hace la sal? Puede salarte. O sea, puede... en perfecta medida, en perfecta medida te da un buen sabor a la comida. Pero, si te pasas, lo mismo que, ¿vieron el balance? Lo mismo que lo bueno y lo malo. Lo mismo que lo caliente de la... No, de la... De la levadura. Mucho caliente, no la quema, y mucho frío, la apaga y no sube. La sal, lo mismo. Si la echas mucho, se amoló todo. Entonces, esa es la sal de la vida. La vida no puede ser todo dulce. La vida nos enseña siempre que debemos de tener pruebas en nuestra vida. Si no hay pruebas en la vida, no hay vida. Es muy aburrido. Tenemos que tener siempre esa sal pequeñita en nuestra vida. En la casa, si todo es de color de rosa, también no funciona. Tenemos que tener siempre ese balance de nuestras pruebas. Si tú le das todo a tu hijo, lo echas a perder. Tiene que tener el regaño, tiene que tener la cuerda que lo sostiene, tiene que tener esa amargura en su vida para aprender a valorar las cosas de la vida. Cuando le das demasiado dulce, lo echas a perder. Demasiada sal, también lo echas a perder. Tenemos que tener otra vez, volvemos a lo mismo, ese balance. Pero es regresar a que la Torah es igual. La Torah nunca cambia como el agua y la Torah nunca cambia como la sal. Pero tenemos que tener esa sabiduría. Que la Torah, el agua es brajá, la Torah es brajá, el agua en abundancia puede ahogarte también. y la sal en abundancia te amarga. Entonces, lo mismo, ese balance, tenemos que siempre tener ese nivel de balance para saber siempre que debemos encaminarnos derechito. Ahora, dijimos que la sal también conserva. Es también parte de nuestra salud. Cuando tú te conservas en la línea recta y no te pasas de las cosas, también vamos a vibrar en salud, vamos a vibrar en alegría, vamos a vibrar siempre por el camino correcto. También escuché que la sal es un elemento que eleva las brajot y eso. Porque cuando fue la separación de las aguas, el mar se quejó que va a estar más lejos de Hashem. Entonces, Hashem le ofrece que la sal va a estar en el altar, o sea, va a estar para que ayude a elevar las brajotas, etcétera, o con las lágrimas. Ah, también. O atrás de las lágrimas. Sí, muy lindo. Wow. Ahora, vámonos con la azúcar. La azúcar es lo mismo. La azúcar es también conservador. También es, si nos pasamos de azúcar a veces fermenta, se fermentan las cosas. Cuando pones el azúcar adecuada, también se balancea. Lo mismo que dijimos en la sal, ¿no? Mucha sal, amarga. Mucho dulce, empalaga. También tenemos que tener el balance, ¿no? Pero el azúcar, ¿la azúcar no fermenta? La azúcar, si le echas demasiado azúcar, fermenta. La piña. La salva. La azúcar. La azúcar, si tú le echas al azúcar, muchas cosas en la azúcar a veces fermenta. Y el azúcar también es ahinto. Tener un buen ojo, que no tengamos ahinará y que sea bueno. El azúcar también conserva cuando hacemos dulces acaramelados, conserva las cosas, las cristaliza, ¿verdad? Sí. Entonces, la sal también se cristaliza y el azúcar también se cristaliza. Entonces, todos, si nos fijamos, casi todos los ingredientes de la jala tienen conservadores. Conservan a la persona, conservan las cosas, conservan los productos, las frutas, lo que sea, lo conserva. Pero también, o sea, si te sales de balance, rompe ese equilibrio, ¿no? Entonces, este, ¿qué es el huevo? Vida. El huevo es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Eso también tenemos en la jala, el ciclo de la vida, que nos enseña que con el balance perfecto entre lo bueno y lo malo, entre el cielo, la tierra, la parnazá y lo espiritual, lo material y lo espiritual, entonces podemos llevar ese ciclo de la vida correctamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese balance, nuestro ciclo de la vida puede caer. o truncarse, o caer, o degenerarse, o no sé, ¿no? Ese es el huevo también, ¿no? Y ¿qué es el aceite? El aceite es luz, pero fíjense que también no se mezcla con el agua, ¿verdad? Y hace una separación perfecta entre el aceite y el agua. ¿Qué flota más? ¿El agua o el aceite? Digo, ¿qué pesa más? El agua pesa más. El agua pesa más. ¿A qué nos enseña eso? ¿Qué es el aceite? El aceite es resbaloso. El aceite da luz, ¿sí? Pero el agua es más pesada. ¿Qué nos enseña? Que no podemos tener luz si no es con Torah. El agua es la Torah y no podemos tener luz si no es con la Torah. O sea, el aceite queda más arriba de alguna manera y nos da luz. Pero ¿quién soporta el aceite? ¿Quién queda abajo soportando el aceite? Es la Torah. El agua. El agua es lo que nos da vida. El aceite nos da luz. Pero sí, es eso, es la mezcla de lo que es lo material con lo espiritual. Lo mismo es la unión. Otra vez, quedan unidos, quedan totalmente separados. Pero en una armonía perfecta. No queda así, ¿verdad? ¿Cómo queda? Como si fuera un horizonte perfecto. Eso nos enseña que debemos de irnos derechitos siempre por el camino recto. No te está enseñando que es así. Porque si nosotros ponemos a lo mejor aceite y arena se va a mezclar. Si ponemos otros tipos de mezclas queda todo chueco. El aceite del agua queda totalmente derechito. Esa es la línea verdadera que debemos de seguir. Es el balance perfecto entre la Jalá. Es el balance perfecto del cielo y la tierra. Es el balance perfecto del bien y el mal. Es el balance perfecto de la Parnasá y lo espiritual. Es el trenzado perfecto de la Jalá para ser Tikún en este mundo de lo que pasó. de esa línea verdadera en el camino de la Tura. De esa línea verdadera en las cosas. Que no debemos exagerar. ¿Cuántas veces hemos visto que a veces en la religión hablemos de religión ¿no? Hay líneas que se van a izquierda hacia derecha. Cuando es demasiado son los extremistas digamos y cuando se va para calle es reformismo ¿no? Es la línea perfecta. O sea ni mucho ni poco. No podemos tampoco exagerar las cosas. No podemos disminuir las cosas tampoco. ¿Ok? Ahora este el aceite también es salud bienestar es comparado con la también con la Parnasá es también comparado con las alegrías y las satisfacciones es comparado con la vida y el camino correcto y bueno realmente con esto terminamos lo que es el tema del balance perfecto de la Jalá y el trenzado perfecto de la Jalá entonces me gustaría que ahorita que vayamos a hacer afrashat Jalá pensemos en esto pensemos en el balance perfecto pensemos en nosotros mismos en nosotras mismas ponernos en el en la afrashat ponernos en el momento en que Hashem hace afrashat de la tierra mezcla el material para crear al hombre en la separación de la mujer la afrashat del hombre y la mujer en separación en dos y también la afrashat de la costilla del hombre y también en el momento que dijimos la serpiente es culpable y el hombre dijo la mujer es culpable aprendamos a no echar la culpa aprendamos a tener responsabilidades aprendamos a tomar nuestras mismas responsabilidades en nuestros pecados nuestra misma responsabilidad en nuestros actos a veces no nos no no reconocemos que nuestros hijos erraron y cerramos los ojos y no reconocemos que nuestro hijo tiene un error o no reconocemos que yo también tengo un error creemos que nuestros hijos son perfectos creemos que nosotros somos perfectos pero no todos somos imperfectos desde la creación se ve el hombre y la mujer no fueron perfectos pecaron desde el principio y mintieron y engañaron y entonces es Ashen cuando les dice ¿y dónde estás? que Ashen no sabía dónde estaba ¿por qué nos dijo dónde estás? ¿por qué nos dijo? es para que nosotros en ese momento tomemos conciencia de que nosotros tomamos responsabilidad de nuestros actos pero no desgraciadamente hacemos eso nos escondemos no reconocemos nuestros actos no tomamos responsabilidad de nuestros hechos y es momento en este momento para que tomamos de verdad responsabilidad que seamos responsables y conscientes de que todos somos humanos que todos tenemos momento para poder hacer Teshuvah todos tenemos ese momento para reconocer nuestros errores para poder elevarnos espiritualmente y hacer ese balance como la halá y la trenza de la halá entonces espero que este año que comienza que lo comencemos con mucha alegría que tengamos mucha parnazá que tengamos mucha brajá que podamos pronto ver en nuestros días al Mashiach que veamos a nuestros hijos siempre ocupados en las mitzvot y en la Torah que siempre estemos juntas en alegrías que compartamos siempre cosas bellas que Hashem nos eleve siempre por todos los pueblos y nos traiga pronto la reconstrucción del Betamigdash y que aprendamos aprendamos a tomar conciencia y ser responsables de nuestros hechos para que con eso podamos hacer de este mundo mejor que con nuestros hechos podamos alumbrar nuestras vidas como el aceite da luz que nosotros podamos ser luz para todas las naciones y que siempre sigue esa unión de las mujeres que aquí está tan bonito que tiene tanta fuerza que hay un amor muy especial entre todos aquí todos llegamos en Shabbat esperamos cada una ver a una al otra de veras gracias otra vez por ese año que está siempre con nosotros en el Cristo todas cada una de una cada triano que una pone es muchísimo y de verdad que ojalá podáis seguir eso y crecer está hermoso y es muy motivo ojalá que a cada una en el año pasado hasta ahorita vio unos cambios unos resultados hay unos que dijeron que vieron muchas cosas bonitas la verdad a mi personal sí pasaron muy bonitas cosas y espero ver mucho más bonitas cosas con ustedes amén amén vamos a gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias a ustedes y gracias a ustedes vamos a hacer sí vamos a hacer la frase vamos a hacer